Hola, esto es City Random, y hoy les traigo tipos de personas en un fandom, versión serie de Netflix a creación. Fandom es un conjunto de personas que sienten una admiración por un cantante, una serie, una película, un famoso, etc. Dicho eso, empecemos. La que llora cuando escucha una canción depresiva de su ídolo. La que tiene un buen de dinero para comprarse las cosas de sus ídolos. Los que se emocionan cuando anuncian que su artista va a ir a su país. El que no tiene dinero para ir a un concierto o comprar mercancía de su ídolo. La que se la pasa viendo y haciendo memes. La o el que se entera de todo de último. A ver, a ver, ¿qué pasó? El que se enoja cuando insultan a su ícono. La o el de las teorías. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. La que se sabe todas las canciones y todo, todo de su ídolo. Mi mente es superior a la de los demás. El que solo puede ver a su artista por la pantalla. El que se imagina casándose con su favorito. Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échale. O sea, ¿por qué, por qué no? O sea, es a lo que yo me refiero. La que ya secuestró a su ídolo y lo tiene en el sótano. No, eso ya no, ¿verdad? El que grita de emoción cuando su artista saca algo nuevo. La que solo pasa leyendo fanfics. Los que cantan las canciones a todo pulmón en el carro. La novata que se viene uniendo al fandom. La que se cree superior porque lleva más tiempo en el fandom. El anónimo que pertenece al fandom en secreto. Tú no has visto nada. Los que voltean a ver cuando escuchan el nombre de su ídolo. La que escribe fanfiction, pero nadie los lee. El que no sabe a qué fandom pertenece. El para qué cosa te quiero. La que conoce a su favorito y no lo puede creer. No me lo puede entender aquí. Yo se puede, yo no lo puedo creer. El que dedica las canciones de su cantante favorito. Y hasta aquí el video. Dale un city like si te gustó. Suscríbete para más contenido de cualquier cosa. Y nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.